Ando como la bomba que detona, tiro palabra y la casa implosiona Si con palabras me echas por rola, tengo un power que impresiona Ando como la bomba que detona, tiro palabra y la casa implosiona Si con palabras me echas por rola, tengo un power que impresiona Para que no pare, que no va a parar, mueve el culo papi, muevelo antes de tallar A mi no me importa tiempo ni lugares, de bolivia es ready pa' combinar Te damos ready, reconexión natural, ready, que el hombre te pasa mamá Ready, para que mueva bien el bam bam, sacudelo hacia abajo y siente la tierra Ready, reconexión natural, ready, que el hombre te pasa mamá Ready, para que mueva bien el bam bam, sacudelo hacia abajo y siente la tierra Ok, hasta abajo, watch out Dale, bam bam bam, dale con el culo, muévelo, muévelo Vamos la gente que no pare, no, tengo vitamina que la fiesta empezó yo Tengo la bomba en la mano que sigue latiendo, tengo la mecha en la boca y la prendo Llevo el sistema y el capital, tengo el cañón justo en el paladar Para que no pare, que no va a parar, mueve el culo papi, mueve las de tallar A mí no me importa tiempo ni lugar, la Bolivia reviva con mi voz Te damos ready, reconexión natural, ready, que el hombre te pasa mamá Ready, para que mueva bien el bam bam, sacudelo hacia abajo y siente la tierra Ready, reconexión natural, ready, que el hombre te pasa mamá Ready, para que mueva bien el bam bam, sacudelo hacia abajo y siente la tierra Ardo como la bomba que detona, tiro palabra y la casa explosiona Sigo pa'lante echando rola, tengo un power que impresiona Ardo como la bomba que detona, ardo como la bomba que detona Ardo como la bomba que detona, tengo un power que impresiona Ready, reconexión natural, ready, que lo que te pasa mamá Ready, para que mueva bien el bam bam, sacudelo hacia abajo y siente la tierra Ready, reconexión natural, ready, que el hombre te pasa mamá Ready, para que mueva bien el bam bam, sacudelo hacia abajo y siente la tierra